La Procuraduría General de Justicia de Michoacán, en coordinación con su homóloga del estado de Guanajuato, localizó en la ciudad de Salamanca a una menor de edad que fue víctima de una extorsión virtual. Los trabajos de investigación permitieron ubicar en la central de autobuses de Salamanca a la víctima, quien de acuerdo a datos de investigación recibió una llamada telefónica donde le exigieron mediante amenazas que se trasladara a dicha población. La víctima se encontraba en su domicilio cuando recibió la llamada, donde recibió las instrucciones de ausentarse, ya que de lo contrario atentarían contra la integridad de uno de sus familiares que le hicieron creer tenían privado de la libertad. Momentos después, los familiares de la víctima recibieron también una llamada telefónica donde les aseguraban que el menor se encontraba secuestrado, por lo que debían de entregar una importante cantidad de dinero a cambio de ponerlo en libertad. Derivado de lo anterior, se presentó la denuncia ante esta Procuraduría de Justicia, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes, logrando ubicar al menor en la citada demarcación, por lo que se solicitó la colaboración de las autoridades de Guanajuato. Una vez que la víctima fue asegurada, se realizaron las indiligencias correspondientes y se trasladó a la ciudad de Morelia, donde se entregó a sus familiares.